Viene saliendo River desde el fondo, el juego vino para Vega, Vega que la lleva, hacia la mitad de la cancha, mete Vega, la diagonal hacia adentro, terminó perdiendo esa pelota con el juego de Chironi. Chironi que logra pasarlo al medio, la tiene Duhout, el cambio de frente de Duhout para que participe el Tarrito Pérez del juego. Se viene el Tarrito por el andar nivel derecho, le mete en doble marca tanto Vega como el Pitti Martínez, alcanzó a pasar la pelota el Tarrito Pérez pero ya recuperó River. Y viene el juego ahora de contra conducido por el Pitti Martínez, el Pitti por el medio, va Tavarevi Udesba, va Tavarevi Udesba, grande evolución para el Pitti, está el primero del River, el Pitti con derecha, ¡gol! ¡Gol! ¡El River play del Pitti, 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 Gonzalo Martínez que resolvió muy bien tras la gran devolución de Pérez de Tavarevi Udes! Cuando se adelantaba la defensa de Crucero del Norte tratando de provocar el offside, quedó habilitado el Pitti, definió con la pierna menos hábil con la derecha y puso el primero del River al minuto 3 de juego del segundo tiempo, River 1, Crucero del Norte 0. Bueno, habrá que echar mano al viejo Televín para quedar absolutamente seguros de la posición correcta del Pitti Martínez. Como sea, es una muy buena jugada de ataque de River y una exquisita definición del Pitti Martínez que le hizo el pase a la red como corresponde, hizo la de Valdano, si entrando de izquierda con el arco a la derecha, la puso con el pie derecho diciendo todo lo que le quedaba el hueco. Ahora, escúcheme, el Prado, Televín es de la época del fútbol para pocos. ¿Y ahora qué pasa? Había que tener plata para... Sí, bueno, lo veíamos nosotros, lo que merecíamos. Pero que tenía plata para pagar el codificado. ¿Hay algo más democrático que el codificado? Sigue ganando Racing sobre el final en Avellaneda, Santiago Lucía. Sí, adicionaron 4, ya estamos en 46, 1 al tiempo adicionado, estamos jugando ahora. Racing está ganando 1 a 0 con el gol del paraguayo Oscar Romero. Cuando el árbitro Andrés Berlos marca el final del encuentro. En el Chaco, sí, en el Estadio Centenario de Sarmiento en resistencia. Para la algarabía del público millonario. Ha ganado River por 1 a 0. Con el gol del Pity Martínez a los 3 de juego del segundo tiempo. Y alcanzó con el gol del Pity a River para llevarse los 3 puntos frente a Crucero del Norte. Terminó el partido. Relató Javier Vicente.